Tenemos que darle la bienvenida a Nicolás Molina, el ex profesor de la Escuela Técnica 1, que lamentablemente hoy es noticia estar a la tapa de nuestro diario porque sufrió un robo cuantioso. Vamos a conocer de qué se trata. Nicolás, bienvenido a la radio del Canal del ECO, bienvenido a Informadísima. Cecilia y Andrea te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, casi una obviedad decir cómo estás, pero no debe ser fácil, ¿no? No, sí, la verdad en el transcurso del fin de semana, cuando arrancamos el 1 de la escuela a la mañana, nos dimos cuenta que habían forcejeado la puerta de la carpintería de la escuela, que si bien no se encuentra en la misma escuela, se encuentra cruzando la calle por la colectora, al lado de una plaza, un terreno baldío. Contanos la ubicación porque hay gente que por ahí no sabe dónde está ubicada la escuela. La Escuela Técnica 1 se encuentra en Colectora Norte y Negro y el taller del cual estamos hablando, se encuentra enfrente sobre la misma colectora, bien, al lado de una plaza, es un galpón en el cual ahí está la carpintería de la escuela y entraron por los fondos. Bien, nos decía que ustedes, bueno, notan esto cuando recién van el lunes a la escuela. ¿Crees que actuaron el fin de semana con tranquilidad? ¿Alguien escuchó algo? ¿Qué datos tienen respecto a esto? Mira, lo que pudimos recolectar de los vecinos, que se ve que han entrado el fin de semana, trabajaron muy cómodos porque se robaron motores, desarmaron máquinas, porque son máquinas muy grandes y se llevaron lo más valioso, los motores. Y nos dijeron que alrededor del domingo al mediodía vieron que había movimiento. Un vecino nos comentó que sentía que el perro historiaba mucho, así que deducimos que por ahí. Claro, pero ha pensado que como estaban próximos a comenzar las clases, a lo mejor era alguien de la misma escuela. Claro, debe haber pensado algo así, pero ayer salimos a ver si alguien había visto algo, algo sospechoso, lo único que pudimos recolectar fue eso. Claro. ¿Y ese predio, ese lugar, contaba con cámaras, con seguro, no sé, algo? No, no contaba ni con cámaras ni con alarmas, lo cual, por eso decimos que han laburado muy tranquilos. Nicolás, concretamente, bueno, nos hablabas de un motor y que se tomaron el tiempo para desarmarlo, pero ¿qué se llevaron? Mirá, el robo fue muy grande, fue cuantioso, se robaron dos sierras de ingletadoras de mano, dos sierras de ingletadoras son grandes, taladro de banco, motores de estorno, dos placas de madera grande de tamaño de un metro y medio por dos. O sea que tuvieron que cargarlas en algún lugar. Por eso, también les pedimos a toda la gente que sea del barrio, que por ahí tiene una cámara en la casa, a ver si puede revisar, porque se llevaba una placa de madera muy grande, que eso no es fácil llevártelo nuevamente, que se lleva en el bolsillo, ¿no? Y al hombro también es complicado. Y al hombro también, sí, sí. O sea que tiene que haber habido más de una persona. Correcto, sí, sí. Y una camioneta puesta. Una camioneta o un auto, que lo hayan llevado en el techo, te deduzco yo, pero sí, las máquinas, un taladro de banco, estamos hablando de, un taladro de pie, disculpa, estamos hablando de una máquina muy grande y pesada, que no cualquier persona que ve a un chico o una persona grande, llevársela, sospecharía, creo yo. Seguro, seguro. Nos hablabas de la posibilidad de que algún vecino aporte alguna imagen con las cámaras. ¿No hay cámaras del sistema de videovigilancia del municipio en el sector, ahí en la zona? Desconozco, porque esto si bien fue muy reciente, el director y todos fueron a hacer la denuncia y estarán viendo a ver si recolectan las imágenes. ¿Fue la policía? Sí, sí, fue la policía. Ahora, ¿cuánto estiman en valor económico? Y en valor económico estamos hablando de alrededor, así al aire, de un millón de pesos. Estamos hablando de un monto que a la escuela le llevó muchísimos años poder obtener todas estas máquinas. De hacerse, claro, de todo esto. Contanos para qué se usan esas máquinas, bueno, y cómo van a tener que reprogramar ahora. Sí, la verdad justo nos agarra en un momento muy complicado por el tema que son el inicio de clase y en la escuela se da un oficio que es de carpinterías, ¿bien? Que se edita en ese mismo taller. Ahí han salido muchísimas personas artesanos que van a aprender a trabajar la madera y después continúan en la casa. Y todo lo que es el ciclo básico de los chicos. De este chico de entre 12 a 16 años en el cual van a la escuela y realizan proyectos. Siempre recuerden que en la escuela técnica se realiza un proyecto y se lo llevan a la casa. Se hacen veladores, mesitas, banquitos, se hacen un montón de cosas. Y casualmente estábamos trabajando con los chicos porque en Semana Santa vamos a tener un stand donde los chicos van trabajando para poder vender y poder recaudar dinero para el viaje que se hace. Todos los años se hace un viaje. Y ahora se ve complicado. Y ahora nos complicaron un montón. Contanos, ¿la escuela es provincial, es nacional? ¿De quién depende? De la provincia, depende de la escuela. De la provincia. Sí. O sea, ¿la escuela tampoco tiene seguro? Desconozco ese tema. Como te digo, fue todo tan reciente y estamos tratando de hacer el mayor, que se viralice lo más posible para poder recaudar alguna información de algo, a ver si podemos poder llegar a recuperar algo. Y si además esto sale al mercado, si alguien ofrece... Queríamos avisarle a la gente que si ven que le venden máquinas de carpintería, que son máquinas muy específicas, no es una máquina jovista, son máquinas de trabajo industrial prácticamente. Exacto. Que si le venden un precio muy llamativo, por favor, difundan que no... Seguro. Vamos a recordar que estamos dialogando con Nicolás Molina, el ex profesor en la ENET 1, que sufrió este cuantioso robo de herramientas durante el fin de semana. ¿Tenés conocimiento si los directivos pudieron contactarse también con el Consejo Escolar? Sabemos que hay un fondo de financiamiento educativo que tiene por ahí, ¿no? Este dinero, por ahí no destinado para estas cuestiones, pero ante una emergencia muchas veces podría llegar a responder. ¿Hay alguna gestión en ese sentido? Sí, se están moviendo, fueron a hablar al municipio, desconozco cuál fue el... Si los pudo recibir el intendente, pero sí, estaban haciendo una movida para poder... Este... Por lo menos, obviamente, todas las máquinas que se robaron va a llevar mucho tiempo volver a adquirirlas, pero por lo menos las más esenciales para poder trabajar. Claro. Ahora, sospechan de alguien, digo, alguien debía saber que ese galpón estaba ahí, las maquinarias que tenías, porque, a ver, hay que ir preparado para llevarse todo eso. Ni hablar que, por eso decimos que han trabajado muy tranquilos, porque se desarmaron las máquinas, eso lo cual lleva un tiempo. Claro, y hay que saber. Hay que saber, hay que saber dónde estaban ubicadas. Entraron, conocían, se ve que conocían bastante, porque también para llevarla y todo, las placas de madera, o sea, es muy llamativo porque son placas muy grandes, ¿sí? Claro. Bueno, por un lado, ojalá aparezca una cámara, se descubra. Por otro lado, que se puedan comprar las máquinas y a la gente estar atenta. Ustedes han hecho un listado de las cosas que robaron. ¿Dónde se puede ver el listado para que la gente esté atenta también? Por si les ofrecen algo de esto, claro. Hay un listado que se lo voy a dejar a los chicos acá de producción con todas las máquinas que se robaron. También hay máquinas de mano, porque por ahí esas son más difíciles todavía por el tema de que son máquinas que están muy en el mercado. Pero las máquinas específicas de carpintería, no hay muchas, muchas. O sea, la gente que tiene una máquina de esas es porque realmente trabaja de carpintería, no es una máquina que va a encontrar en una casa porque se ha comprado, porque la vieron económica. Estamos hablando de máquinas de muchísimo valor. Sí. ¿Es la primera vez que el establecimiento sufre un hecho de estas características? De esta magnitud de que estoy yo hace siete años en la escuela, sí. Sí, sí, de esta magnitud. Bien. Ahora hay que tomar, no sé, otras medidas también para garantizar la seguridad por donde ingresaron, ¿no? O sea, es todo también volver a generar un gasto para, bueno... Aparte, convengamos que el galpón se encuentra al lado de la comisaría y entonces como que uno se siente respaldado... Ah, está al lado de la comisaría. Está pegante a la comisaría. ¿Y no vieron nada de la comisaría? ¿Cuál es? ¿La viala que está ahí? La caminera. La caminera, claro. Los fondos están abiertos, es más, por eso... O sea, cámaras tiene que haber. Y deduzco yo que tiene que haber cámaras. Nos estarán investigando el tema de poder dar con alguna imagen. O sea, ¿da pegante a la...? Da pegante. Está este galpón de la carpintería, un pequeño salón que es el laboratorio de la escuela y después comienza la caminera. ¿Y la policía tampoco escuchó nada? No, no vio nada, no. Por eso... Deducimos nosotros que ha sido entre el domingo, entre sábado y domingo. Sí, sí, bueno, pero las comisarías no cierran ahí. No, por eso, y dejaron todo preparado para seguir llevándose. Por suerte, no se llevan a llevar una máquina que es muy costosa, que es una sierra de banco, pero después del resto se llevaron... Tienes solito, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también a veces, si es alguien que está acostumbrado a esto, estaciona un vehículo, levanta la máquina, no sabe si la van a llevar a arreglar, porque a veces hay como cuestiones muy obvias. Uno no piensa que se está robando ese objeto, ¿no? A veces suele suceder eso. El patio da a la placita que se encuentra ahí en la esquina, sacaron tres planchones y salieron por ahí. Ah, bueno. No salieron por el frente, el frente del taller... Sacaron tres planchones y nadie vio nada, nadie escuchó nada. Nadie vio nada, no, no. Por eso es medio extraño. Ah, bueno, ya ahí hay eso. Ya, sí. Bueno. Ojalá se pueda recuperar algo y si no, bueno, que las autoridades también puedan reponer todo eso que sobre todo tiene que ver con nada, con que los chicos aprendan este oficio, tener una salida laboral. La verdad que es complicado. Y más, como te digo, en la altura del año que recién están hoy, como en luna, ayer comenzaron los talleres, es muy feo arrancar ya sin herramienta y más con la ilusión de los chicos que vienen trabajando del año anterior. Claro, esto no fue al azar, esto fue muy bien planeado. Esto fue bien planeado, sí. Por supuesto. Hay que sacar los planchones, hay que animarse al lado de una comisaría, o sea... No, hay gente con conocimiento porque desarmar esa máquina para llevarse específicamente el motor... Y que nadie escuche nada, que nadie vea nada. Bueno. Bueno. Nicolás, lo mejor, bueno, ojalá aparezcan las máquinas porque, como decimos siempre, la educación es la base de todo, ¿no? Sí. Y en los oficios más todavía. Sí, mucha gente que estaba queriendo arrancar los oficios. Claro. Se van a poder realizar igual, pero bueno, obviamente la comodidad con la que se contaba el año pasado, va a haber, al tener menos máquinas, por ahí se retrasa un poco. Y más el tema de los chicos, como te digo, que están preparando un stand para Semana Santa, para poder recaudar dinero para el viaje, no se va a poder hacer tanto trabajo en serie. Tanto trabajo en serie. Nicolás, gracias por venir a contarnos. Y bueno, ojalá se resuelva lo más rápido posible. Gracias a ustedes por darnos el espacio y poder, bueno, contar lo que nos pasó. Y invitamos a cualquier persona que haya escuchado, haya visto algo, acercarse a la escuela para poder investigar un poco, a ver si se puede dar con algo de los sustraídos. Exacto. O si a alguien le ofrecen alguno de estos elementos que comentaba. No comprarlo. Gracias, Nicolás. Buenas jornadas. No, muchas gracias a ustedes. Nicolás Molina es profesor de la ENET 1 y pasó por Informadísima.